Dalji Viviana Rico Ángel, Subsecretaria de Grupos Poblacionales, Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Inauguramos el Mundialito de Inclusión 2022, un espacio de integración, articulación, donde promovemos el sano esparcimiento, la convivencia y el deporte como espacio articulador de diferentes grupos poblacionales. Este espacio se logra gracias a la articulación del INDER, que permite que promovamos la integración para que nuestros ciudadanos habitantes de calle y los diferentes procesos de resocialización puedan vivir en la ciudad. Hoy Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación se prepara y da lugar a un evento tan importante como lo es el Mundial. Es importante contarles que desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos atendemos diariamente a más de 1.600 ciudadanos a través de atención básica, con alimentación, dormitorio, atención psicosocial y una oferta nutrida que permite mejorar sus condiciones sociales. Además, más de 700 personas se encuentran en sistema cerrado y semicerrado con diferentes atenciones. En la construcción de la Medellín Futuro hemos logrado que más de 400 personas logren llevar a cabo su proceso de resocialización, lo que nos permite llevar las oportunidades a quienes más lo necesitan.